Ancelotti ha dejado claro que con la salida de Casemiro tampoco es demasiado preocupante dentro del Real Madrid a pesar de que haya sido una pieza grave en los últimos años y uno de los jugadores más importantes ya que ha dicho que confía tanto en Chouameni para esa posición como en Kroos y Camavinga y ha sorprendido bastante lo de Toni Kroos que también va a jugar en esa posición es cierto que no es un jugador tan físico o con tanto despliegue físico como pueden ser Chouameni o Camavinga que el principal que va a jugar en esa posición seguramente va a ser Chouameni pero en un partido en el que no pueda estar va a jugar o Kroos o Camavinga el que más sorprendió que no mencionara es a Alaba porque creo que sí que va a jugar en esa posición en alguna ocasión o en algún partido importante seguramente porque Alaba es la fece que ha jugado en esa posición recordemos que con Austria juega siempre más adelantado a los centrales suele jugar muy cerca al medio centro defensivo en el Bayern ha jugado en varias ocasiones como medio centro defensivo y es el segundo jugador que yo pondría más en esa posición después de Chouameni es cierto que Kroos también ha sido probado en algunas ocasiones en esa posición con el Real Madrid y que Camavinga en el Rennes también jugaba mucho en esa posición pero para mí el principal obviamente va a ser Chouameni el que más minutos va a tener y el titular y después también jugará por ahí Alaba y Toni Kroos para sorpresa de todos así que veremos a ver cómo se acaba manejando ahí el Real Madrid y parece que no habrá ningún tipo de fichajes en esa posición y que sí que podría haber otro fichaje ya sea en un deantero suplente o en un extremo según está sonando por la posible salida de Marco Asensio